Problema reto, ¿cuántos números enteros hay entre 1 y 205? Incluyendo al 205, entonces el 205 sí se incluye. Y que son múltiplos de 5, ¿qué significa esto? Los que van de 5 en 5, y ya los anoté aquí. Entonces, el 1 no se incluye. ¿Y quién sigue del 1 que son múltiples de 5? Pues el 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, y así hasta el 205. Y dice que no son pares. Eliminamos los pares, los que terminan en 10. El 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 y 200. ¿Cuántos nos quedaron? Si sumamos estos que no taché, son 21. Por lo tanto, el inciso A es el resultado.